Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Aquí estamos, a puntito de empezar esta etapa 2 de la Vuelta a España. Pontevedra Bayona, Alto de Monte de Agobra, 176,7 kilómetros. Lo iba a hacer en gallego, pero es que mi gallego es patético y eso que mi padre es gallego, pero bueno. Nada, os iba a comentar que, joder, estaba pensando ahora que cómo he malgastado la temporada con Nairo Quintana, porque el chaval tenía un montón de esperanzas con él y es que lo comento porque es que doy por hecho cosas que no habéis visto. Se me ha lesionado en la Vuelta a Portugal porque también es que este juego, cada vez que simulas alguna cosa o lo que sea, macho siempre me manda al Nairo Quintana a correr todo, al pobre hombre. A nadie le tiene rabia y claro, entre eso y que yo soy tonto, pues se junta el hambre con las ganas de comer. ¿Y qué pasa? Que al final he hecho una temporada de mierda con él, por mi culpa, no por la suya, porque le he ido llevando a carreras que no quería, bueno, 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 un desastre. Desde aquí aprovecho públicamente para pedir perdón a Nairo Quintana. Pero bueno, vamos a centrarnos, ahí estamos, equipazo tenemos, chavales. Vamos a intentar llevarnos esta vuelta. La verdad es que nuestro objetivo de patrocinadores es el mayor de la regularidad, pero ya dije que es que me la suda, yo creo. Vamos a intentar ganar todo lo que podamos y punto. Ya hemos hecho un temporada, ya no nos queda otra cosa que hacer. Aquí veis el equipo, meña va a tener que trabajar, es que sí. Que tenemos hasta el equipo y Kogo igual, es que yo lo siento, chicos, pero Nani Moreno y Roman tienen que ir solitos. Y contador, bueno, mientras aguante contador, el día que ya esté reventado, pues a trabajar para alguno. Venga, a ver qué somos capaces de hacer. Venga, ahí vamos, ya empieza esto. De momento voy a poner a prácticamente todos a su bolilla, eh. Salvo el amigo Durán y Marquito García, que van a estar con contador y Kreuziger. Los demás que vayan tirando y ya la carrera les irá situando su posición en el equipo, yo creo. Tengo tanta gente con opciones que lo mejor es que ellos mismos se vayan seleccionando, yo creo. Según esto se vaya poniendo para arriba y demás. A ver si somos capaces de organizarnos con todos, que ya sabéis, que luego tengo que estar manejando a varios y al final me acabo haciendo la palla un lío, pero bueno. Lo bueno es que tenemos equipo para controlar la carrera. Que cuando llegue el momento seguramente lo intentaremos. Bueno, a ver si se nos da bien, que es que también es que somos capaces de hacer. No doy nada por seguro de momento. Venga, ahí vamos. 12 a meta, eh. Cállate, tío, joder, que estoy hablando. Ya me ha hecho nunca respetas, eh, Carlos. Hacer lo que quieres, tío. A ver, a ver, a ver si soy capaz de organizarme con toda esta gente, porque tengo tropecitos, mira, ahí. Eh, Mikel, tronco un poco para arriba, macho. Y estoy igual como vos. Joder, a la madre os padeo. Que bien aquí aguantando bien. Vamos, Roman. Alberto muy bien aguantando aquí arriba, eh. Sin que yo le diga nada. Roman, cómo no. En cuanto puede el tío, siempre igual, macho. Roman, tronco, de verdad. Es que lo tuyo no es normal. Vamos, Dani, para arriba. La flecha. Bueno, eso es lo que intenta. Vamos, veñad. Pon ahí un ritmito fuerte, veñad. Alberto, tú aguanta aquí, guay. Mira, Gilbert, eh. Cabro. Eh, tira un poquito para arriba, hombre. Pues, Gilbert, ¿no? Vaya fuerza. Dani, ¿qué te pasa, tío? Mira, cobo, macho. Ay, el cobo de los cojones, tronco, siempre igual. Joder con el Gilbert, ¿no? Y tendré que tirar con Alberto y todo. Claro, claro, si no te aguantan, a ver. Bueno, a ver si enganchamos a Gilbert. Vamos, chaval. A ver, a ver. Vaya jaleo tengo ahora mismo aquí organizado. Bueno, Roman ahí bien. Bien, bien, Roman. Joder, Gilbert, ¿no? ¿Cómo está subiendo, tío? ¿Qué pasa? A ver, más ritmo. Más ritmo, chavales. A ver, todos, todos, todos. 80. No queda nada. 82. Vamos, Alberto. Vamos, Alberto. Joder, ¿cómo están la gente aquí, eh? Qué vano, 82. Si no era como... Venga, venga, claro, están un poco fundinetes. Vamos, chaval. Venga. Todos para arriba, sprint. Claro que sí. Vamos, Alberto. Venga. ¿Qué vas a hacer segundo? Venga, ¿qué vas a hacer segundo? Bueno, espérate, Purito. Qué cabrón. Me está fundiendo. He atacado demasiado pronto. Hostia, qué jodido, Purito. Bueno, bueno, Gilbert, Purito, contador, Henao, Zubeldia, bien Kreuziger, bien Dani, y Chausty. ¿Dónde estás, Cobo? Uy, Cobete, tú eres claro candidato a trabajar, pero bien. Bueno, bueno, no está mal, eh. He atacado demasiado pronto. Es que ya lo digo. Te tienes que centrar en tantísimos corredores. Mejor que vaya situando la carrera a cada uno en su sitio y nos quitamos de historia. Pero bueno, estos tres que ya sabíamos que iban a ser nuestras piezas, sobre todo, a ver el contador, eh. Porque se está muy mal de forma. Joder, vaya victorión del tío, eh. Y el ver impresionante en notas, eh. Vaya temporada dónde está haciéndose. Y Purito me ha hecho la 13-14. Va a ser un rival muy duro, Purito. Ya ha hecho un tour que no vea ese jodido. Vaya subida, tan marcado, padronazo. Tenía que haber llevado a Peter para que luchara un poquillo contigo. Que si no te vas a sentir tú cómoda ahí a tu bolita, cabrón. Ahora, todo el arbolaco junto a la cara. Claro que sí, joder, me ha hecho esta gente, de verdad. Es una pantalla estática, no me digas también. Bueno, 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 bueno. Referente en matojos. Mira, si tiene hasta que se ha pochado la hoja. Eso es para que le veas un poquillo por ahí. Uy, qué cosa más lamentable. Ahí, ahí, mejor desde ahí. Porque es que vamos... Mira, si están entre la selva, es que... Mira, aquí se le ocurra... Pero, tío... Madre, tío... A ver, afuera. Anda, mira. Claro que sí, sí que somos un equipazo. Bueno, pues hasta aquí esta segunda etapa. No, mal, de momento, oye... Tercero, nos hemos precipitado un poco al atacar. Quería coger a Gilbert, pero al final se me ha fundido muy rápido el pobre. Y es que lleva una fatiga acumulada muy grande. No sé yo si con todo va a ser capaz de luchar. Roman y Dani Moreno sí me crean algo más de esperanza. Además, con Purito pueden luchar mejor. No sé si hay crono, ¿sabes? En esta vuelta, si hay mucha crono, ¿no? La verdad es que no me acuerdo. Yo sé que lo hemos repasado el otro día, pero... Este tiene 70. Podemos dar cerilla en la crono, incluso. Si soy capaz de mejorar. Bueno, bueno, no está mal. Oye, hay que seguir. Hay que seguir rodándose y metiéndose en competición. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Gracias por estar ahí, como siempre. Y un saludo. ¡A cuidarse! ¡A cuidarse!